El 17 de agosto fue un día memorable para la comunidad educativa en el Perú, con la esperada premiación del concurso de matemáticas organizado por Acero Cerequipa y Concitec. Más de 29.000 estudiantes de todas las regiones del país, pertenecientes a los clubes de ciencia y tecnología del Concitec, participaron en esta competencia que se ha convertido en un referente para quienes buscan un desafío académico. Renato Gaitán, de la institución educativa Prolog de Lima Metropolitana, con su impresionante desempeño, se llevó el primer lugar ganando un premio de 50.000 soles. Me siento muy emocionado, la verdad es que considero que la iniciativa de crear esto es genial, y bueno, aparte de que esto me va a ayudar para mi futuro, para estudiar, estoy muy agradecido, muy contento, tanto con el sector público como con Acero Cerequipa. Alexis Lozano, del Colegio Unión, Región Junín, consiguió el segundo puesto, siendo el presidente del Concitec, Sixto Sánchez, el encargado de entregar el premio de 15.000 soles. Cuando yo me enteré que había clasificado me emocioné también un montón, y más aún acá, cuando pude quedar en segundo puesto, y de verdad es increíble. Les recomendaría que se esfuercen muchísimo, que lo intenten, porque es muy entretenido también. Este concurso no solo se trata de premiar a los mejores, sino de fomentar el interés por las matemáticas desde temprana edad. La iniciativa busca que los jóvenes vean en esta ciencia una herramienta poderosa para su futuro. Nos vemos en la próxima edición del concurso de matemáticas Acero Cerequipa. Ponle punche y ganamos todos Perú.